Cómo sería para verte otra vez, que no te escriba no quiere decir que olvide Hola mi gente, cómo están? Aquí tenemos Tini en Premios Juventud 2021 Ella va a cantar Miénteme en vivo, a ver si lo canta con María Becerra Creo, si no estoy mal, esto lo grabaron en Miami Tini está en Miami, yo sé eso, pero está en los premios Creo que es la primera vez que veo ella en los premios, juventud No sé, pero a ver cómo suena, Lego Este es uno de mis canciones favoritas Ah, la bicicleta lo trae Quieres conmigo Por si, que soy tu bebé Amigos, amigos, porfamienta Quieres conmigo Me gustó la entrada que entró ahorita Con ese seriamente Que ella va a demandar ahí en el escenario Eso es nuevo, me gustó ahí Ahí bailando con el ritmo Se ve que María Becerra no llegó Pero Tinita rompiendo sola Solita Lo dijo muy rápido Tinitinitinimoa Que guau Conmigo Conmigo Hizo el baile del video No way Agua Suena bien Está cantando Y bailando Ponerlo junto Suena muy bien En vivo La rompe Todo Este outfit me gusta mucho No, la verdad es que es muy bien En vivo Oh, va bailar Hey, quiero saber si Atras está ahí Quiero saber Dime en un comentario No sé Dime que esta noche yo soy tú Y mañana somos amigos Y mañana somos amigos Y aunque te quiero conmigo Y dime que esta noche yo soy tú Y mañana somos amigos Que me importa Ya te sabes que esta noche me importa La rompió La rompió Mírala Felicito Tini, tini En Verizon Wow, la rompió todo Y estoy viendo que el outfit de ella es el color de Argentina Estoy viendo eso Sinceramente no sabía que esto salió ¿Quién más cantó? Tequici también lo subió ahorita Todo el mundo está subiendo ahorita ¿Por qué? ¿Cuándo salió el Primo de la Juventud? Yo sé que salió ya Pero no sé cuándo Pero Tini la rompió solita Pero bueno Esa es mi reacción Espero que te gustó Y A ver cuando sale Otro álbum de Tini Tini está rompiendo con cada canción que está saliendo Miéntame Y la canción es que ella está con gente 250 Remix High Remix Maldita foto Que está cantando con Manuel Está rompiendo cada canción Pero bueno Esa es mi reacción Espero que te gustó Y te va a la próxima Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!